Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como cambiar el nombre y la portada a una canción en Android fácilmente. Si has estado organizando tu música o si eres de esos usuarios que tienen las canciones con largos nombres que dicen de donde la descargaron, déjame decirte que existe una opción para poder cambiar el nombre de estos archivos o de tus canciones, así como también poder cambiarle la foto de portada, los metadatos, etc. Algo que te puede ayudar muchísimo al momento de organizar todas tus canciones. Por lo que si quieres aprender esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como siempre hemos dicho, la ventaja de tener Android es que podemos aprovechar al máximo una enorme cantidad de aplicaciones disponibles y entre una de ellas se encuentra la posibilidad de poder modificar cada archivo o cada canción que tengamos en nuestro dispositivo. Tanto cambiarle la foto de portada, sus metadatos, etc. Algo que puede ser bastante útil si nos gusta mantener todo ordenado. Pero bien, la aplicación que te voy a recomendar la puedes encontrar completamente gratuita en la Play Store. Simplemente debes ingresar en la Play Store y una vez acá buscar Star Music Tag Editor. Simplemente la descargas y listo. Con esta aplicación vas a poder modificar el título de la canción, organizarla por carpetas, cambiar la imagen, el artista, el álbum o incluso colocarle letras. Algo que viene a ser bastante útil si tenemos alguna canción favorita y queremos guardarla de la mejor forma posible. Y déjame decirte que su funcionamiento es bastante sencillo. Donde simplemente vas a tener que seleccionar la canción que quieres editar, la modificas, la guardas y listo. Por lo que ahora no tendrás excusas en tener una canción llamada .tudescargas.com.hd4k y el nombre de la canción. De esta forma vas a tener todo organizado y de la forma más bonita posible. Y nada más, si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós. Adiós.